¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? Estamos en una semana. Lo quiero, una cosa que le voy a pedir. A ver, lo escucho. Quiero toda esta semana y después la recopilación de todo lo que se ha dicho para cuando gane el que gane. Quiero la recopilación del domingo para atrás tres meses. De todo. Lo haremos, haremos todo lo que se ha dicho. De todos los delirios que se han dicho. El domingo, Peti, volvía de misa, de las 10 y 4 de la mañana, pasé, compré los diarios y me encontré con la etapa de Clarín. Me encontré con la etapa de la misa de nueve. ¿Va a la misa de nueve? Sí, la misa de nueve. ¿Qué diferencia entre la misa de nueve y la laza de once? ¿Una es en inglés? La de nueve es mucho más formal. ¿La otra tiene más diapositivas de la Biblia? Más medio el pedo. Si hoy no llega el 40. Bueno, encuesta de Clarín. A una semana las elecciones, te jugás. Porque, digamos, a la semana te enterás realmente lo que pasó. Este me lo guarda. Este lo guardo. Este me lo guarda para... Este lo guardo y lo vamos a ver el lunes después del resultado de las elecciones. Se juegan mucho las encuestadoras también. Se juegan el prestigio. Y generalmente los medios... Y seguramente los medios también consultan después de acuerdo al prestigio de las encuestadoras. Bueno, a ver, dice Scioli no llega al 40%. Vito, no llegó. ¿Qué intención de... ¿Cuál es la intención de voto de Scioli hoy según esta encuesta? El 34%. O sea, tiene menos todavía. Intención de voto actual. 34%. Y dice que puede llegar al 38% con la proyección de indecisos. ¿Quién hace la encuesta? Management and Fit. Esa es la encuestadora. Para Clarín es la encuestadora más importante la que le permite el domingo anterior publicar la encuesta. Siempre aparece una nueva encuestadora que es la más importante. Y es una encuestadora muy importante. Muy seria. Atención, que no vamos a hacer mal la encuestadora. Yo digo... La encuestadora más importante tenemos que hacer nosotros de entrada. Me da la sensación que esta encuestadora, Management and Fit, alguna vez la... Alguna vez leí algo sobre esa encuestadora. Algún otro vaticinio. Y me fui a la última elección presidencial. La del 2011. ¿Vos sabés lo que decía? Cristina, ¿cuánto sacó el último? ¿Te conás vos? 54%. A ver lo que decía Management and Fit. A ver, acá está. Según la encuesta, Cristina, no llega al 40%. No solo decía... No solo decía que no llega... Si ole, no llega al 40%. O sea, no llega nadie al 40%. Fijate cuánto decía que iba a tener. En la elección espontánea, el 32,6% se inclina por Cristina. El 32% le daba. La misma empresa. Sacó el 54%. Sacó el 54%. Raro. Entonces digo... ¿Por qué será? ¿Pero quiénes son estos? Yo digo, todos los encuestadores dicen lo mismo. Me fui a fijar. Bueno, otros diarios. Por ejemplo, acá dice que Scioli Zanini sin balotar en primera vuelta. Seop. Esta te la voy a traer también. Dice 2700 personas. Esto lo publicó Página. Perfil. Scioli sí ganaría en primera vuelta. Dice Scioli ganaría en primera vuelta. Y vence a Macri y Marotage. Bueno, no importa. Pero Scioli también en primera vuelta. Otra encuesta. Mora y Araujo. A ver. Otra encuesta salió publicada. Todas te la voy a traer el lunes igual. Igual. Pero acá tenés. Analogías y Rubier. También. Frente para la victoria. En primera vuelta. 41,6. Y el que se jugó es, decíamos, Manaj Benafit, el que eligió Clarín para creerle, digamos. Porque es importante saber quién te dice las cosas. Es como que vos, digamos, quieres mandar a la nena al jardín y va y le preguntas a Padre que era así. Tenés que ver a quién le preguntás cuál es el jardín que te van a... Y si no, le podés cerrar. ¡No, no! ¡Qué chiste alternativo del... Es un buen alternativo de... Es lo que me salió. Quería explicarte. Fíjate, dice... En Manaj Benafit. Fíjate, una nota vieja, pero digo, para saber quién era la empresa. Manaj Benafit decía que aprobaba Schiaretti. Dice, es verdad, el dueño de la consultora, Guillermo Seita, está ligado al gobernador. Digo, el dueño de la consultora está ligado al gobernador. Y le da el 56, bueno. Yo le dije, Guillermo Seita... Bastante poco amigo, le podría haber dado al 90. Y vos sabés que también me sonó ese nombre. Dije, Seita... A mí me suena en algún lado Seita. Qué sabueso que es usted también, ¿eh? Entonces, Menem divinculó a Cavallo, pero no mucho. Una nota de 1996. Dice, Cavallo pensaba en un proyecto político aún antes de dejar el gobierno. Cuando Guillermo Seita, su jefe de asesores... ¡Epa! A ver si se entiende, ¿sí? Mirá cómo lo va. ¿Cómo te sigue? A ver. Romero es un rottweiler, ¿eh? Manaj Benafit es de Seita. ¿Quién es Seita? Jefe de asesores de quién? De Cavallo. De Domingo Cavallo. O sea, ¿quiénes son los que te hablan? ¿Quiénes te hablan? Tienes una sesión que se llama ¿Quiénes son los que te hablan? Pero es clave entender esto. Ahora es una sesión que se llama Escucho Voces. Escucho Voces.